¡Hola, Emi! ¿Cómo estás? ¡Hola, Emi! Este ya va para el blooper de 15 años, chicos, es de práctico. Ay, sí, le dije bien, bien. No, es que estábamos practicando, no practicáis. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se muera más allá? Sí. Bueno, ya está la colmera, mi mamá. Ya, miren, ya. Ya, ya, ya. Vamos a tomarme también el sombrero, mamá. Sí, ya, ya. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya. ¿Cuándo se muera más allá? ¿Cuándo se muera más allá? Ya es un baile más. Sí. Cuáltate, por ahí, adentro de ocho días, ya cambia el baile más. Cuá, por ejemplo. Ah, ya, lo pintamos con nada más, vea, gana. Y pongo nada más. Los hiçes en este iz con años la uva. Vea, ya, este iz con el iz como iña consumi. ¿Qué es que estoy hallo? Sí, ya proba a mí. Ya proba a mí. Ah. Es en este iz. Mmm. ¿Sabes? Es increíble este año. ¿Tú sabes que hay una variedad? Niagara rosada. Niagara rosada. ¿Tú sabes que hay una variedad? Sí, la variedad es una variedad, pero... pero tú sabes que hay una variedad. Pero tú sabes que hay una variedad. ¿Tú sabes que hay una vez al año antes? Sí, una vez al año antes. Oye, dos veces, pero tú sabes que hay. A ver, hija, hay una variedad de pocas. ¿Tú sabes que hay una variedad de pocas? Sí, hay una variedad de pocas, pero no hay una variedad de pocas. ¿Por cajas? Por cajas. ¿Vas a comer? Sí, mercados. ¿O hay gente que hay por cajas y no hay una ventana? Sí, sí. Hay una variedad de pocas, hay 20, 30, 50 cajas, y vende. Don Aurelio, una hectárea, hay una variedad de pocas. Uvas, siempre hay una variedad de pocas. ¿Y? ¿Qué? 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 ¡Qué belleza es una premia! 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 ¡Qué belleza es una premia!